Es turno de hablar de las noticias departamentales, porque uno de los equipos paisas, el Atlético Nacional sigue con vida en Copa Libertadores. La posesión del balón sin contundencia es para muchos otra opción de defenderse, y aunque esa no fue la intención de Atlético Nacional, el empate sin goles ante Colo Colo le sirvió a ambos equipos para avanzar a los octavos de la Copa Libertadores. El verde lo intentó los 90 minutos, con tenencia de balón y líneas siempre adelantadas, pero nunca pudo romper el cerco defensivo del conjunto chileno, que jugó al límite, contando con el cero en el arco y el resultado en el juego, que simultáneamente disputaban Bolívar y Delfín en La Paz. Y al final así fue, los bolivianos impusieron 2 a 1 a los ecuatorianos, y con la igualdad sin goles en el Atanasio Girardot, Atlético Nacional y Colo Colo aseguraron su continuidad en el certamen continental. Un resultado que el verde quiso evitar porque buscó el gol hasta el final, pero no lo logró porque le faltó peso y claridad en el ataque, algo que Saúl no podrá repetir en las instancias venideras, entre rivales más complicados. El equipo antioqueño terminó como líder del grupo 2 con 10 puntos, seguido de Colo Colo con 8 unidades, con una diferencia de gol de cero que le permitió quedar por delante del Bolívar, tercero con los mismos puntos, pero con una diferencia de menos 3. El debutante Delfín cerró el grupo con 7 puntos.